Melisa Paredes y Antonia Aranda en calenturas en TikTok no es diario no tenemos 18 años Melisa Paredes y Antonia Aranda siguen dando de que hablar en redes sociales casi todos los días y es que esta vez nada tuvo que ver con alguna reacción de la pareja hacia sus haters o contando su día a día sino que colgaron un polémico video en TikTok en donde se habrían dejado llevar por la pasión con un toque de comedia No es diario no tenemos 18 uno está cansado La reacción de Melisa Paredes al saber que Antonia Aranda quiere tener 4 hijos con ella ¿Cómo lo vas a mantener? Todo siempre era segura dijo Antonia Aranda sobre la posibilidad de tener varios hijos con Melisa Paredes Sin embargo la reacción de su novia no fue la misma Hoy día vio un lugar donde yo dije ha dicho que 4 no Si mi amor 4-4 la parejita no 2 y 2 puede ser si sería chévere comentó el activador Sin embargo Melisa Paredes ha dicho rotundamente que imposible que tenga 4 hijos Ante esto Peluchín fiel a su estilo no dudó en recordarle al nuevo integrante de EG como llegó a la TV Que prácticamente se ha mudado a la casa de la también actriz por lo que no se explica cómo podría mantener a una familia tan numerosa ¿Con qué ojos mi querido tuerto? ¿Con qué ojos las vas a mantener? Si con las justas estás ahí de arrimado en la casa de Melisa Si antes de esto no tenía con qué imagínate con 4 hijos Te has ido prácticamente a la casa de ella Ella es la única que trabaja sostuvo Es suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!